Largo viaje por delante, más seguro contigo estoy. Hoy, tu bondad y misericordia me seguirán, descansa mi alma, descansa mi ser. La capacidad de trabajo de Jonás González Rodríguez fue multiplicando asombrosamente sus frutos para la gloria del Señor. Su voz ascendió a escenarios donde podía ser escuchado por más gente, como él mismo lo había pedido en oración. Lo escuchaban personas de influencia que terminaban convencidas del poder de Dios para sanar al mundo de sus males. Como director de evangelismo a fondo, por 11 años, continuaba viajando por toda América Latina, mientras su familia permanecía en Costa Rica y su esposa María cuidaba dedicadamente a sus hijos. Sandra, mi amor, ¿qué haces? Espera, papi. ¿Ya estás oyendo la música que te regaló? Sí. Tranquila, mi amor, ya va a llegar. ¡Sandrita! ¡Papi! ¡Jonasito! Hola, mi niñita. Lorena y Priscila, ¿cómo están, mi amor? Creo que llegaste. ¿Cómo te fue? Excelente. En esta oportunidad evangelizamos a muchísimos países. Fue un viaje de gran bendición. ¿Y tú qué has hecho? Permíteme yo, me voy a estar cargando. ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho? Mira, Jonás, con la carta tuya. Miren, llegué primero que la carta. Mientras trabajaba con Evangelismo a Fondo en 1970, Jonás González Rodríguez fue promovido al Ministerio Caravanas de Buena Voluntad para asumir el cargo de director ejecutivo, formando parte de la Alianza Evangélica Costa Ricense para llevar médicos, paramédicos, personal de apoyo y medicinas a comunidades. Y se mantuvo allí por 10 años. Cuando Jonás decidió retirarse de Caravanas de Buena Voluntad, ya tenía una estructura sólida con diferentes proyectos sociales establecidos en todo el país. Luego pasó a desempeñarse como director de Hombres de Negocios Cristianos en Latinoamérica. Se realizaron desayunos y banquetes donde se relacionó con importantes personalidades de diferentes naciones, hasta con los presidentes y principales líderes de los países centroamericanos, cuyo fin era darles a conocer a Jesús como respuesta a todas sus necesidades. De esas relaciones, un día, como llegan los designios de Dios, un hecho muy sencillo llevaría a Jonás al sendero de su visión, de un propósito que cambiaría su vida y al cual dedicaría todos los años que le quedaban por vivir. Hola. Hola, Jonás. Hola. Hola, soy Charlie de Houston. ¿Cómo estás? Charlie. Bien, escuchar tu voz. Dios te bendiga. Estoy bien. ¿Y tú mismo? Estoy bien, gracias. Escucha, escucho que estás llegando a Houston la semana pasada. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Por qué? Bueno, quería invitarte a visitar a NASA. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Claro que recuerdo. Y parece bien. Es un negocio. Ok, genial. Entonces te veré en la tarde de la semana pasada aquí, ¿sabes? Te veré ahí en la tarde. Adiós, adiós. Y Dios te bendiga de nuevo. Bien, adiós. Gracias, adiós. NASA. Fantástico. Una simple llamada que llevaría a Jonás a un nuevo y superior propósito de vida. Más seguro contigo estoy Tu bondad y misericordia me seguirán y románto, la primera llamada que池 a un nuevo y superior propósito de vida. ¡Hanísimo, chip! CC por Antarctica Films Argentina